Hola chicos, ¿lo veis? Ahora. Hola, soy Janine Saer, soy Ike Mastel-Seth Pelo y profesora en la Universidad de Pais Basos. Y nada, hoy estoy aquí en representación de ASEICA, que es la Organización e Investigación Contra el Cáncer de España. Y hablo muy ilusional aquí de poder hablaros sobre lo que ha sido mi trayectoria profesional y un poquito de educación en el laboratorio. Sé que sois psiquímicos, ¿verdad? Estáis estudiando. Y yo os voy a dar una visión más desde el punto de vista de la ingeniería, ¿vale? Entonces igual hay cosas que se os escapan, que tenéis dudas y perfectamente me podéis preguntarme lo que sea. Me podéis interrumpir en cualquier momento y preguntarme lo que queráis. ¿Vale? bien, ¿eh? Y bueno, pues nada, vamos a descartar. Entonces, lo primero que voy a hacer es introduciros un líder de trabajo. Este es el centro de investigación Mascaray, que está en Vito y a los seis. Y actualmente es plan de trabajo. Es un edificio bastante multidisciplinar. Hay equipos de todas las disciplinas. Tenemos a nutrición, tenemos a genética, tenemos a farmacólogos, tenemos a ciencias de los alimentos. O sea, es un ambiente muy guay porque puedes captar conocimientos de diferentes disciplinas. Bueno, os quiero introducir un poco a SEICA, que es la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, que somos unos militos y dos socios actualmente. Y yo soy una de las 217 investigadoras que nos vamos a poner en contacto con más de 10.000 alumnos este año para trasladar la importancia de la mujer en la ciencia y promover que las mujeres también podemos hacer ciencia. Y bueno, este es el comité que tenemos de investigadoras actualmente con los ciencias. Entonces voy a empezar con un pequeño juego. No sé si lo que me veis, intentaremos, pero tampoco. Entonces, no sé si hay que pasar o si quieren este juego. ¿No? Vale. Eh, pues este juego se llama ¿Quién existe? ¿Vale? Entonces, os voy a poner diferentes fotografías de diferentes investigadoras y me tenéis que adivinar a ver quién es. ¿Vale? Un poco de historia científica. Vale. Entonces, ¿me sabéis decir quién es esta mujer? A ver, vengan alto. Mariculipal. Y que descubrí un mariculipal. ¿Venga? El radio, el elemento. Muy bien. Y otro elemento. Perfecto. No sé qué le ha dicho. Pero muy bien. Contribuyó mucho la radiactividad y descubrió los elementos colonio y radio. ¿Y de quién murió el mariculipal? Efectivamente. Debido a que realizaba sus experimentos con las manos, porque no se conocía que el radio y el polonio eran cancerígenos. ¡Venga, siguiente! ¿Quién es esta mujer? Estoy sobra que lo sabéis. Cambridge, Universidad de Cambridge, Watson y Crick. ¿No? Es Rosalind Franklin. ¿Vale? ¿Y qué descubrió? ¿Si os digo Watson y Crick? ¿Cómo? La estructura de la ley, ¿vale? Se dice que fueron Watson y Crick los que la descubrieron. Pero no es verdad. Le copiaron a Rosalind Franklin. A ver, ¿quién es esta mujer? Esta es muy, muy mosa. Salen muchísimos patentes. ¿No? O sea, pues suena por lo menos la cara de haberlo visto en las noticias. Vale, esta es Jane Goodall. ¿Vale? ¿Y por qué se le conoce? Es un poco obvio, ¿eh? La fotografía. Es fácil. Ella hace muchísima investigación con chimpancés. Y uno de sus descubrimientos como más famosos fue que los chimpancés utilizaban tallos o ramas de hojas para hacer sus tratamientos. Y no se confía estas mujeres. Y esta, esta es muy mosa. Hombre, ya me la tenéis que saber. Es nacional. Perfecto. Es margaritas alas. ¿Y qué descubrió? Polimeraza. Y la direccionalidad de cómo se lee, ¿no? Tres primas, cinco primas, cinco primas, tres primas. El código genético. ¿Con quién trabajó? Pues el de la otra. ¿Vale? Y esta es, vamos, hot topic ahora mismo, esta mujer. Súper cortante. ¿No? No es una de las noticias. Hemos estado dos años con el de mi. ¿No? ¿No? ¿Es Kairi Kareko? ¿Hungara? ¿No? Es la que ha introducido el ARN mensajero en la vacuna de Pfizer. Es la que descubrió que se puede utilizar como terapia para las vacunas. La vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Claro. Y, bueno, aquí viene otra que es menos importante. ¿Quién es esta? Espera que me pongáis cara. Esta soy yo. Y yo no he hecho ningún gran descubrimiento. Pero me dedico a desarrollar plataformas Organonadchip para monitorizar procesos metastásicos. Y supongo que un proceso metastásico sí que os suena y puede ser, ¿no? Pero que es Ornodonadchip. Ornodonadchip son dispositivos mineralizados. Espera. Son dispositivos miniaturizados en los que pueden integrar células y mimetizar órganos de forma urbana. ¿Vale? Es como una alternativa a los modelos animales. Europa está intentando reducir el uso de animales en investigación. Entonces, yo ahora lo que me dedico es a dar una alternativa a eso. Estudio el cáncer en dispositivos de plástico. ¿Vale? Entonces, luego podéis venir y curiosear si queréis, ¿vale? Ahí tenéis la caja. Igual la de aquí creo que va a estar bien. Está saliendo mucho. Vale. Pues ahora empieza un poco la historia de mi vida. Pues, sí, ya sabes, como he dicho antes, aparte de estar científica, pues también tengo mi lado deportista. Y participo en un equipo que se llama Discolaris Vizcaya, con lo cual a Discolaris Rezo. Y lo que practicamos es con Discolaris Rezo. O sea, estoy en un equipo de Frisbees. El Frisbees es muy parecido a un deporte, muy parecido al rugby, pero con un disco. Y además, pues soy una cocinera de diccionada también. Y participé en un casting de Masterchef y vine a conocer el programa. Y en el casting de Masterchef me conseguí en la cuchara. O sea, cuidado, ¿eh? Se me da bien, se me da bien. Y nada, como buena científica, pues he viajado bastante por todo el mundo, porque al final esta procesión un poco lo demanda, ¿vale? Entonces, soy una chica de IVA, de aquí, que hizo su doctorado en el Centro de Investigación de la Escalar, donde me encuentro ahora mismo. Que durante el periodo de doctorado me fui a Orlando, a hacer una estación de cuatro años, a la Universidad de Central, Florida. Luego, me fui un mes y medio a la tarde en Sicilio University, en Tupil. Y tras terminar mi doctorado, he estado durante tres años y medio en la Universidad de Tupil. Todos los puntitos rojos es donde he vivido, y todos los puntitos morados es a los sitios a los que he podido ir, gracias a conferencias, o a las que he dado, a través de mi doctorado y del postdoctorado. Entonces, pues bueno, la profesión científica es muy bonita, muy exigente, pero muy bonita, porque te permite conocer muchísimos sitios del mundo y trabajar con muchísimos investigadores de cualquier parte del mundo. ¿Y qué estudié? Pues yo soy licenciadora en química por la Universidad de País Vasco, o sea, que estudio aquí. Y, como veis, de la licenciatura antes, o sea, ahora el grado creo que son cuatro años para química. En mi caso eran cinco, pero si no era una estudiante brillante, pues me costó todavía más, que no vamos a hacer. A veces, eso ya. Y durante el cuarto año en la universidad, que era en realidad mi quinto año, estuve colaborando en el departamento de química en clínica. Y aquí, como veis, me encuentro haciendo mostreos, tanto en la ría de Bilbao como en la costa de Mezcaya, y mostramos aguas medio orientales. ¿Vale? Recordad que yo vengo desde la parte química, ingeniera, y ahora estoy con el cantatán, un poco así. Sí, sí. Y mirábamos, pues, las posiciones del agua de mar, del vestuario, pues, del veterinario, de Urdaibay, etc. Y gracias a esto, pues, publiqué mis dos primeros artículos de investigación, que me dieron pie luego por conseguir una plaza de doctorado. En el quinto año me fui a la Universidad de Alcalá de Mares, gracias a una beca, si hubo ese, no sé si no sabéis, ¿no? Bueno, pues, son unas becas que se dan para hacer un año y hacer cambio en otra universidad. Y yo en ese momento estaba muy, siempre he estado, muy interesada en la química médica. Entonces me fui a venir un año, me coincidió justo con la final de Abuelva y la final de Copa del Athletic, así que pude celebrar las dos, que hice a Cervantes con las banderas, que lo disfrutamos un poquito. Y, bueno, pues así terminé la cadera en el canal de la cabeza. Y luego, ¿qué hice? Pues me hice un máster en farmacología. Ya venía, me encantó, química médica, y dije, vale, esto es lo que me tengo que ir hacia la parte de B, me encanta. Entonces hice un máster en farmacología, ¿y qué es que está haciendo? Cromatografía de Oseosla, que es la máquina que he ensalado, y extraía canadinoides de mostras de canales, por fluidos supercríticos, no sé si os ponen todas estas técnicas de cromatografía, tiene que ser más. Fluidos supercríticos, no. Pues extraía estas muestras y, o sea, extraía el canadinoides de la planta pura y analizada. Y esta es mi tesis de mi máster, bueno, no sé si de mi monito, que se llamaba texina de máster y ahora el proyecto fin de máster o algo así, que sería el equivalente a, pues lo pueden ser de vosotros ahora, con vuestro proyecto. Y extraía y determinaba canadinoides de fluidos biológicos. En mi caso, de muestras de suero y orina. Y bueno, este es una fotografía de un sábado, a las tres y media de la tarde, cumpleaños de mi mamá, yo en el laboratorio, llevo tarde a comer. Y bueno, para que veáis que la ciencia tiene su lado súper, súper bueno, pero luego también su lado un poco muy exigente, que no es la norma, pero tiene estos momentos de que justo cuando te toca, te toca quedarte y punto. Y luego, ¿qué pasó? Después del máster me tenía súper claro que me encantaba la investigación. Y dije, bueno, pues voy a pedir becas. Pero claro, recordad que yo no he sido una estudiante brillante, que me costó sacar la carrera seis años. Pues las becas, al final, premian a los mejores estudiantes. Pues me quedé sin becas. Y en ese momento lo que hice fue decir, vale, gracias a mi mamá, es que tengo que decirlo. Me dijo, oye, si es ahí, me insisto estas becas de la asociación Concebast, para prácticas en empresas, ¿por qué no las pides y te vas? Y dije, pues sí, es una de las opciones que puedo ver para hacer. Y me fui con una beca, Leonardo da Vinci, con la asociación Concebast a la red panometallense, que está en Devonshire, en Inglaterra, está en el sur. Y estuve allí durante seis meses. Y muy bien, estaba haciendo, sabía, con la cronografía, en muestras ambientales, y muy bien. Me gustó. Y después conseguí un trabajo como investigadora en una empresa, también niño que, que se llamaba Dede. Y aquí estuve dos meses. Y yo digo, ¿por qué? Porque en ese término me he llamado para hacer un doctorado. No conseguí una beca, pero conseguí un contrato para hacer un doctorado. Y aquí me vino una vez de vuelta. ¿Mi doctorado en qué es? Pues es en medio ambiente y en recursos marinos. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver con el cáncer? Pues nada, de momento mi vida, hasta este momento, nada tenía que ver con el cáncer. Y empecé mi doctorado en una empresa, o en un centro tecnológico, que se llama Ciclicro UNED, que estaba en la Rasa TV. Y que a los diez meses de yo empezar mi doctorado, la diputación foral de... Bueno, la diputación, o gobierno de Abastón, mejor, decidió cerrar. Y entonces, pues, nos cogimos las maletas y nos fuimos a la UPR. Tuvimos suerte, porque nos acogieron a la UPR. Y ahí es donde empeñé mi doctorado. Y durante este término, pues, hice un montón de estaciones, como podéis ver. Bueno, un montón de estaciones, no, en Orlando y en Dublín, como os he repetido antes. Y luego, pues, para que veáis el foco, que el doctorado, pues, me ha dado la oportunidad de viajar. Me tuve un poco que reconvertir, ¿no? Al final, no es fácil de la mitad del doctorado empezar en un laboratorio que no pongo. Pero es verdad que siempre que miro atrás, lo veo como algo superposición. Y al final, la vida te pone en estos momentos en los que tienes que saber reconvertirte y reciclar. Y, bueno, aquí también mi tesis doctoral, que es microfluídico y materiales inteligentes para el control fluídico y sensórico de vuestros medios dentales. Y aquí empezó un poco el camino a lo que me llevo, a lo que soy ahora. Entonces, como he repetido, el órgano en sí son dispositivos microfluídicos, ¿no? Que son dispositivos de plástico pequeñitos. donde puedo mimetizar órganos del cuerpo humano. Pues esta caja está llena de estos dispositivos microfluídicos, ¿vale? Y ahí empezó todo. Luego, después, bueno, esto es para que veáis una muestra, ¿no? de lo que son, simplemente. O sea, son pequeñitos, son finitos, a lo que es de meses. Mejor. Y luego me fui con un postdoctorado a la Universidad de Greenwich. En principio, me contrataron a la Universidad y luego conseguí una beca de gobierno vasco que te da una beca para tres años, dos años fuera, y no puedo volver a volver. Pero es que en ese término conseguí una beca en Marie Curie que es muy prestigiosa porque es nivel europeo y te dan dos años para investigar, pero es que además te dan tu propio dinero para poder investigar. Con lo cual, dependiendo de una investigadora, puedes hacer un poco lo que tú quieras. En ese término, esto es un poco, una historia un poco, no es muy bonita, pero bueno, yo me fui, mi enta estaba enfermo de cáncer y hay un mes entré del hospital y bueno, pues ya no salió. Y fue cuando estaba en el hospital cuando dije que tengo que cambiar, yo no quiero seguir en medio ambiente, quiero ir hacer investigación contra el cáncer, sino que creo que me va a llenar y creo que puedo aportar un poquito. Y estando en el hospital de hechos, escribí el proyecto Marie Curie, o sea que, en parte, gracias a ese momento, conseguí esta beca que ha sido la que me ha hecho posible y luego volver aquí como investigadora. Las fotos son un poco remédicas, o sea, estas dos fotos son trajes que utilizamos para realizar nuestros dispositivos porque son trajes especiales que se utilizan en salas limpias y tienes un protocolo de vestirte y de desves. Y es que la razón por la que llevamos este tipo de trajes y tenemos estas salas es para que no entre el polvo en ellos. Ahora, como son para usar aquí, pues no pasa nada. pero no puedes meter el papel, no puedes maquillarte, entonces, pues bueno, gracias a Dios las mascarillas, pues no se los, unas caras de francesas. Y, bueno, pues este es un poco el término en Cambridge, este fue mi grupo y, como veis, pues había gente en todas partes del mundo que encontraba, un montón de vascos allí. O sea, que bien, porque hicimos como piña, también, hay un par de los sardos, no sé si, pero tenía amigos de India, teníamos de Dinamarca, de Sudáfrica, de Estados Unidos, propia Inglaterra, Francia, griegos, de todas partes. un ambiente muy diverso, muy multicultural y igual para poder trabajar. Y aquí, pues eso, lo que realizaba eran dispositivos con un material conductor que conduce la electricidad, ¿vale? Entonces, cuando las células cancerígenas se pegan a ellos, puedes monitorizar la presencia de estas células. Y, como estos tipos de materiales los hacemos en un formato 3D, que lo veis aquí, que es este formato así, 3D, ¿no? Pues les podemos dar forma de órgano humano y con las células pues tenemos un un micro órgano humano en el que podemos analizar cómo las células de cáncer pues crecen y no crecen y las podemos aplicar fármacos para matarlas o analizar cuál es la interacción del fármaco con la célula, si mueren o no mueren, si se convierten en mesenquimales o no, o sea, eso es un amplio abadico de cosas. Y bueno, en este, para explicaros un poquito, en este caso, lo que hice fue, aquí tenéis la célula cancerígena, después de haber tenido de aplicarle la droga que es morir, que lo que hace es romper la pared celular, la disfrute, y esto son dos imágenes de microscopía confocada, ¿vale? ¿Os suena la microscopía confocada? No. Es una técnica por la que si tú a una célula la tiñes y específicamente para que se dé algo se va a iluminar, ¿vale? Entonces podemos sacar estas fotos tan chulas de color. Y en este caso, lo que estoy tiñiendo es el núcleo de la célula, ¿vale? con host, que se llama? Y como veis, está súper gorda, está feísima. Eso es que el morín ha llegado al núcleo y está, la célula está aportótica, pues está muriendo. Y en este caso, ha decidido este otro test que la medicina es verde, ¿vale? Entonces lo que marca, lo que van a detectarme es también la célula aportótica, ¿vale? y el rojo, ¿le vais a ver el rojo? ¿Los puntitos rojos? Sí. Eso es que las células ya están muertas, ¿vale? Eso es otro que se llama propilium yotl. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es una forma de ver con estos dispositivos las interacciones con los fármacos. y bueno, después de terminar el Pemex, pues me vine, estando aquí, escribí un proyecto para la Fundación Iker Basque, la Fundación Iker Basque, no sé si os suena, ¿no? Somos un montón de científicos aquí en el Pemex Basque. Y entonces, pues me vine con una beca que se llama todavía Iker Basque y estoy, otra vez, en el Centro de Investigación Basque Basque. Como he dicho antes, haciendo este tipo de dispositivos, os recuerda lo que os he enseñado antes un poco, la microfluir, que vais a ver ahí, con los materiales porosos, conductores que os he hablado y entonces, ahora mismo lo que me baso es integrar estos estos materiales para poder ver cómo las células del cáncer migran a través de los tejidos, ¿vale? Y ahora mismo me estoy fijando mucho en cáncer de pecho. Durante mi investigación en Pemex era cáncer de colon y ahora he movido mi investigación un poco hacia el cáncer de pecho. Me interesa mucho ver la transición ¿sabéis que es un fenotipo? Sí, sí. Epitelial y mesenquimal, ¿sí? Entonces, me interesa mucho ver la transición epitelial y mesenquimal. ¿Por qué? Porque se conoce que cuando aplicamos drogas hay ciertos tipos de cánceres de células cancerígenas que matan la célula epitelial pero induce que la célula epitelial también se exvierta con mesenquimal que es la que prolifera a dijeros de la célula epitelial de la célula epitelial de la célula epitelial a investigar sobre esto entonces, pues bueno, esto también es algo que llevas un tiempo, estableces y bueno, empiezas con los primeros experimentos y es una pena que no pueda venir este año pero bueno, espero el próximo año poder venir así que vosotros no estaréis pero con algún con algún resultado más y este es un pequeño vídeo para que veáis un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio y pero recordad que yo vengo de la parte de la ingeniería entonces vais a ver muchas cosas de genitiles y tal y de células vais a ver un poquito esta es la es la es el primer grupo se llama el desfasado también es el desfasado pero ya es el desfasado aquí es por ejemplo cuando tenemos dos tres de nuestro grupo las que se hicieron los resultados que hemos tenido y discutimos un poco los apoyos entre nosotros para poder ayudar a otra persona con su gestión aquí vamos haciendo las partículas con un mantenimiento es tan rápido para detectar los nitritos y nitratos evidentemente nuestros de agua pero también no fico con antibióticos o sea ¿qué está haciendo esta depresión? ya que veis ahora la parte más biológica en la que Alba perdón soy feliz en la que Alba está intentando hacer inmovilizar células una columna que son los patrones inmovilizarlas de una manera en la que puedas contar las células con mayor facilidad la bicicula el cauti os habéis contado las células sabéis que se ve la plomera pues es una manera para evitar eso esto es microfluídica en papel que lo utilizamos para detectar metabolitos que secretan las células como BGN el sintetoma etcétera esta es como fabricamos los dispositivos microfluídicos una de las maneras y estas bombas que son pasivas están para que absorban el plasma para separar el plasma de las plaquetas y este es el laboratorio de microfabricación en el que realizamos también esta manera de hacer este tipo de dispositivos con alta resucción que podamos tener canales micromítricos y bueno por último para terminar pues quería recordaros que hay dos premios de la fundación BASICAR y el vuestro que es el de los dos premios educativos para centros educativos pues nada que recordaros que os entendéis que creo que os dan dinero para jornadas o chat no sé creo que os dan dinero para jornadas etc pero al final no sale dos no sale la imagen y este es el vídeo de ASEICA que es como un poco para promover la mujer en la ciencia desde muy pequeñitas y que si yo puedo que vosotros podéis ¿vale? yo puedo tú puedes si yo puedo tú puedes yo puedo tú puedes yo puedo tú puedes tú puedes si tú puedes nosotros podemos yo puedo yo puedo tú puedes pues ahora espero que os haya apuntado la presentación espero muchas de las presentas ahora mismo ¿vale? y nada que encantada de estar con nosotros gracias aplausos